Oh, yeah, órale, ándale, 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 órale, ándale. Órale, ándale, caminamo' por fe, órale, ándale. Yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, y es que yo ando con el ligante, eh. Órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale. Yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, y es que yo ando con el ligante, eh. Bajamo' picante, chile bandero, métele duro, dijo mi tata, se limpia que pasa pa' fuego. Si monta me eleva los cielos, a la crítica suelto estoy ciego. Pegado con Cristo, no estoy ilegal, tengo visa, me para mi vuelo. Wacha, wacha, ando con mi trigo en la marcha. No andamo' vuelo a las hilachas, he chido y nunca está chafa. Wacha, wacha, nunca tiramo' aquí la toalla. De arriba viene mi esperanza, el mero mero es que me guarda. Órale, ándale, caminamo' por fe, órale, ándale. Yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, y es que yo ando con el ligante, eh. Órale, ándale, caminamo' por fe, órale, ándale. Yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, y es que yo ando con el ligante, eh. Órale, ándale, caminando con fe. Llegan los dominicanos, picantes malintos, sabes que es lo que es. Tenemos las llamas, no necesitamos grama' ni bebé. Somos gente sana, Dios puso una gracia bacana como es. No hay falla, no calla, el que sigue de pie en la batalla. El que no le gusta este flow, zanahoria que se falla. Picante, picante, comiendo tacos con chile en la playa. Gigante, constante, manténlo real sin pantalla. No dudo, no hay miedo, siguiendo a Jesús me atrevo. Dios atende al humilde y al orgulloso, mira de lejos. Órale, manito, camina con fe y no te detenga. Todo camino se allana, aquel que Jesús su vida encomienda. Dale la rienda, no pasará nada hasta que entienda. Que la verdad es la verdad, aunque genere contienda. Órale, manito, busca de Cristo y no se me ofenda. Esto sabe exquisito, tener un Dios grande que te defienda. Su nombre es Jesús, yeah, 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 yeah. El mundo venció, yeah, 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 yeah. Órale, ándale, 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 ándale. Órale, ándale, ándale. Caminamos por fe, órale, ándale, ándale, ándale. Yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante. Yo ando con elegante, órale, órale. Órale, ándale, ándale, ándale. Caminamos por fe, órale, ándale. Yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante. Que yo ando con el ligante